El 16 de julio de 1895 se creaba en Buenos Aires el Museo Nacional de Bellas Artes. A partir de ese día fue posible ver obras como estas, de cerca. Muy de cerca. Hoy, 125 años después, desde todo el país, podemos empezar a ver las obras de todos los museos del Ministerio de Cultura. Pero esta vez, tan de cerca, que si estuviéramos frente a la obra real, nuestros ojos no serían capaces de llegar a tanto. Podés ver estas obras y muchas más en compartir.cultura.gov.ar ¡Gracias!